hola qué tal chidas y chidos bienvenidos una vez más a este su canal yo soy su amigo el pro chido y en este tutorial les voy a mostrar cómo tomar asistencia automáticamente en google meet la toma de asistencia automática en google meet la haremos utilizando una de las extensiones que tiene chrome entonces nos vamos a ir primeramente a la página principal de google y vamos a buscar la extensión que vamos a utilizar y cuál va a ser muy fácil para instalar entonces escribimos meet a tendencia chrome a tendencia chrome y le damos buscar seleccionamos la primera opción que nos aparece aquí en esta imagen y nos despliega la siguiente ventana aquí en esta ventana aquí si se fijan ya aparece asistencia en mid y es una manzanita con una palomita en esta parte le vamos a decir donde agregar a chrome le damos clic aquí en agregar a chrome instalamos asistencia en mid le damos añadir extensión y nos va a aparecer en la barra superior de la ventana aquí ya lo añadimos le damos cerrar si se fijan desaparece entonces para poderlo anclar en esta parte y no va a tallar a utilizarlo le damos clic en donde dice extensiones y en asistencia de mid le damos fijar esta extensión le damos clic en fijar y ya nos aparece en la parte de arriba si se fijan ahorita aparece así en blanco y negro porque en esta ventana o en esta página pues no es no se utiliza no se puede utilizar esta extensión entonces para comenzar a utilizarla vamos a abrir google meet que es donde vamos a realizar nuestra videollamada escribimos google meet le damos buscar de igual manera aparece en la primera opción que nos aparece aquí seleccionamos y aquí es donde ya vamos a iniciar nuestras reuniones con nuestros alumnos entonces aquí si se fijan ya se ve de color el símbolo de asistencia se fijan entonces ahora sí vamos a iniciar una reunión para poder explicarles cómo utilizarla aquí le damos a iniciar una reunión instantánea aquí como hace prueba pues seleccionamos no cámara y no micrófono y vamos a unirnos ahora a la videollamada como ahorita solamente voy a estar yo de invitado aquí nos dice que nos da el código para compartir por pero igual ahorita no lo tenemos que compartir porque solamente es una muestra si se fijan pues ahorita solamente estoy yo de invitado verdad sigue apareciendo el logo de asistencia aquí en color rojo entonces le damos clic en invitados y aquí pues obviamente solamente voy a aparecer yo verdad pero esta casilla debe estar seleccionada y activado en la opción en on para poder tomar asistencia entonces aquí en estos en estas opciones que aparecen aquí en la primera por ejemplo vamos a darle clic en donde dice ad sheet y se nos va a agregar una hoja de cálculo en nuestra nube en google drive y ahí van a aparecer los invitados o los los participantes de la videollamada aquí por ejemplo pues solamente voy a aparecer yo verdad entonces le damos clic y ahorita les voy a mostrar en dónde se va esa esa hoja de cálculo abrimos una nueva ventana nos vamos a google drive que nuestra nube donde se va todo lo que descargamos aquí en mi unidad va a aparecer ya la última actualización que hice de la hoja de cálculo aquí es donde van a aparecer ya este el nombre la hora y el tiempo que duró por ejemplo aquí pues no aparece nadie porque no no yo soy el organizador de la sesión entonces por eso no aparezco pero ya hice algunas pruebas y por ejemplo y te lo voy a mostrar otras hojas de cálculo que donde ya aparecen aquí por ejemplo ya aparece de otra sesión que es de otro dispositivo que me conecte y aquí aparece ya la hora la fecha y el tiempo que estuve conectado de igual manera ahorita les muestro otra otra hoja de cálculo que también hice en una videollamada acuérdense que aquí hay que darle este cada vez que se vayan conectando más yo en lo personal lo hago casi ya al final de la sesión para tomar la asistencia de todos los que estuvieron presentes aquí por ejemplo ya aparece alguien más que estuvo durante esa llamada y esas hojas pues se van guardando aquí en tu nube y así este ya no vas a batallar para para tomar asistencia es algo que nos facilita mucho nuestro trabajo pues ya de esta manera nos ahorramos tiempo en tomar asistencia de alguna manera ya con esto automáticamente aparece nuestro nuestra hoja de cálculo con todos los participantes de la videollamada bueno chicos es así de sencillo y fácil esa extensión no ocupa espacio ni nada solamente se agrega aquí a tu navegador entonces es muy sencillo para poder instalar espero les haya gustado mucho este vídeo recuerda de compartir de darle like y de suscribirte a mi canal muchas gracias hasta la próxima más